Muy buenos días, Mauricio Carola. Efectivamente, además de pasar por ocho comunas de la capital, este portonazo, ocurrió una calle que es bien conocida por muchas personas, en Arturo Medina, la comuna de Providencia, a sólo 13 casas donde vive la familia del ex presidente Patricio Erwin y también donde vivía el ex mandatario. Pues bien, a tres casas de este lugar, como vamos a revisar en las imágenes de las cámaras de seguridad, llega un grupo de seis delincuentes, los cuales se percatan de una persona, un adulto, el cual venía ingresando en su camioneta hasta su domicilio. Inmediatamente lo intimidan con armas de fuego y lo que logran es el cometido, este portonazo, logran obtener esta camioneta y se dan a la fuga. Pues bien, inmediatamente los afectados dan la denuncia a carabineros, estaban bastante nerviosos. Cuando recuerdan que había un teléfono móvil que les pertenecía al interior de este vehículo. Por lo mismo, el carabineros comienza a realizar la geolocalización de este mismo y está ubicado en la comuna de Vitacura, donde comienzan a patrullar los carabineros del foco delictual y también de la sección investigadora policial de la 19 Comisaría de Providencia y comienza una persecución policial que llamó muchísimo la atención. Pues bien, desde Vitacura los sujetos se dieron rápidamente a la fuga por diferentes comunas, desde Vitacura a Providencia. Luego estos sujetos tomaron el túnel de San Cristóbal para dirigirse hasta Huechuraba, pasar por Conchalí, hasta Colina, Quilicura. Luego estos delincuentes volvieron hasta, por la ruta 5 Sur, hasta Santiago Centro, salieron por Rondizoni, tomaron Ñuble, luego posteriormente hasta la comuna de Santiago Centro y en Providencia estos delincuentes, específicamente en el parque Bustamante. Estos sujetos casi chocan por poco con una patrulla de la 33 Comisaría de Viño, a quien le tuvo que hacer el quite a los antisociales e incluso los policías chocaron contra un poste de alombrado público que se encontraba en el lugar. La verdad que fue un choque menor, según lo que nos comentó Carabineros. Posterior a eso continuó esta persecución, la cual concluyó en el acceso de la avenida Los Conquistadores en la comuna de Providencia, donde los delincuentes se dieron a la fuga y precisamente en un servicio centro que se encuentra en el lugar, tres de los antisociales fueron detenidos por los carabineros del foco delictual y también de la sección investigadora policial de la 19 Comisaría de Providencia. Habían otros tres sujetos los cuales se lograron dar a la fuga. De hecho, el helicóptero de Carabineros llamó muchísimo la atención. Estuvo recorriendo todo el sector que bordea el Cerro San Cristóbal, la avenida El Cerro específicamente, para encontrar al resto de la banda, pero claro, no fue posible. De igual manera, 13 delincuentes fueron detenidos, uno menor de edad y dos mayores de edad. Escuchemos algunas declaraciones que tenemos por parte de los carabineros de la sección investigadora de accidentes de tránsito, los cuales estuvieron realizando peritajes en este vehículo de Carabineros de Quechocó y también antecedentes respecto a esta situación. Alrededor de las 2.20 de la mañana, personal de Carabineros de la 33 Comisaría de Ñuñoa y ven seguimiento de un vehículo gran chirurgia de color blanco, el cual minutos antes había sido sustraído por robo, ante la cual este vehículo, el vehículo policial, al circular por la avenida Bustamante en dirección al norte, al abrir este vehículo gran chirurgia circulando en contra de la normal circulación del tránsito, hace una maniobra evasiva hacia la derecha, perdiendo el control del móvil y chocando con la solera y posteriormente con un puesto de utilidad pública. A raíz de este accidente del tránsito, este vehículo chirurgia sale a fuga del lugar, quedando posteriormente abandonado en Santa María con Costanera, dándose de infantería a los delincuentes, huyendo del lugar. Varios puntos que llaman la atención en este delito. Primero, que el portonazo fue a solo tres casas de donde vive la familia del ex presidente Elwin, la persecución que comprendió ocho comunas de Santiago y finalmente todo el operativo que fue bastante grande que se generó ahí en el acceso de la avenida, los conquistadores incluyendo el helicóptero de Carabineros, espero que en fin, dejó tres delincuentes detenidos, soy Mauricio Carola. Muy bien Fabián, muchísimas gracias, buen día.